quienes alcanzaron la bendición del dedo divino y quienes van a contender contra los candidatos de los otros partidos eso es en el grillómetro estatal y el grillómetro municipal, bueno pues las aguas están muy buenas y yo creo que bueno pues es natural todavía algunos hablan de que si mucho más se va de candidato o no se va de candidato si Daniel Morales que ya regresó el dinero a la Secretaría de Quilanzas que si con eso puede limpiarse un poquito la cara y bueno todos están tratando de mostrarse como gente bien intencionada gente capaz y está precisamente dentro del panismo está muy fuerte la división porque todos quieren ganar y además todos dicen ganar usted se encuentra a uno de los aspirantes o ven el face al candidato o precandidato fulano y todos dicen tener el control de tal modo que todos fueron a tal lado y toda la gente se volvó toda la gente bueno recuerde usted que este es un mensaje que tienen que enviar nadie nos gusta estar con los perdedores y si ellos dicen estuvo desangelado no me hicieron caso aquí pues sus adeptos les voltearon la espalda por eso efectivamente lo que pasa es que solamente va a ganar uno y los campesinos sobre todo los que viven en las comunidades han aprendido tanto la lección que a todos les dicen que sí a todas van venga yo recuerdo un candidato que alguna vez dijo fuimos a la comunidad de San Francisco llevamos 400 tamales teníamos 200 asistentes nos gastamos tantas cajas de refresco llevamos tantas tortas la gente estaba feliz y el día de elección salieron 13 votos entonces ¿por qué? pues porque los campesinos no son ignorantes y también ellos perciben que los dos perdón, vividores, no, vivales tampoco estos candidatos van a tratar de verles la cara también a ofrecerles y prometerles muchas cosas y obviamente los campesinos también pues les ven la cara es la oportunidad de que si trae la lámina échala si traes el alfalfa tráemela la torta y el lonche y todo lo que traigas es bienvenido pero el día de la votación otro será el ganador de tal modo que ese es un círculo vicioso que se ha hecho y los candidatos y la gente ya no se deja engañar exactamente la gente va a todas va a todas y yo yo creo que sería ideal no tan solo ir a todas sino precisamente asistir escuchar y poner atención y ellos libremente deciden deciden por quien votan porque ya no se les engaña al electorado como antes que se engañaba se coaccionaba pues si hay un gran dispendio de despensas de sí porque también hay por otros lados a los líderes que no tan solo les llevan las tortas y llevan un poquito algo más con tal de que me garantices que vas a llevar tu gente y eso sucede tanto digo en cualquier municipio tanto en la cabecera como en la zona rural de tal forma que la la carrera la carrera hoy por traer a la gente y mire les sucedió algo muy parecido a una persona conocida mía en Tamazón Chale fue no fue aquí dijo me tocó el día de la elección participaba creo para presidente de su comité directivo municipal dice es que llevé 180 gente fui por ellas a su casa las llevé las parladé sacó 75 votos y los otros se le fugaron y así es la gente ah sí venga por mí sí adelante pero a la mera hora de la hora la gente vota bueno la ventaja es que como el voto es secreto ellos sí llegan y cruzan lo emiten ellos no llegan con el voto ya en la bolsa y a depositar sino que ellos lo deciden en ese momento bueno pues como le digo es el desquite que tienen los ciudadanos a tanto engaño tantas mentiras quiero que yo platico con gente del campo y se quejan siempre de que el alcalde les prometió que el otro yo le digo no me digas el nombre al alcalde es uno que te dice de Diosito Santo que se te va a hacer la obra y resulta que ya casi se acaba la administración y no ha llegado la obra esto hace que ahora estamos con el grillómetro don Juan Pablo el grillómetro local señala a los alcaldes que ahorita van a visitar para que le den el apoyo a su ahijado miren aquí en Riveres se va a dar un caso no hay otra persona más interesada en que quede Daniel y quede mucho de 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 diputado federal ¿qué Daniel? Daniel Morales ah perdón y mucho de diputado federal que el señor tesorero municipal porque si queda el puchomán pues se va con fuero no lo van a molestar ya nadie le va a pedir sus cuentas si queda Daniel pues Daniel tampoco va a actuar en contra del tesorero porque es primo de él de modo que ay don Juan Pablo el deseo y el porqué de tanto afán para sacar a esos candidatos pues tiene su sentido en los manejos de la presidencia municipal local estamos esperando precisamente los ciudadanos que surjan otros candidatos que lleguen a levantar la alfombra y nos platiquen siquiera cómo es que andan las finanzas y los dineros públicos que como le digo hay demasiadas quejas de proveedores que no les han pagado hay demasiadas quejas de ciudadanos que no han recibido la obra ofrecida y ahí tiene usted que que eso es causa de que la gente está tratando de presionarlos para que decidan su voto a favor del que ellos están proponiendo complicada la situación nada fácil bastante claro nada fácil y creo que bueno pues eso se tendrá que decidir en unos cuantos días más